Todo el proceso fue muy muy emocionante porque es algo que yo no había hecho antes, me preparé mucho para hacerlo bien y ya cuando estaba frente a las pantallas viendo lo que tenía que empezar a doblar, me gustó muchísimo. Lo más difícil para mí fueron las escenas tristes y las escenas de dolor, porque generalmente cuando una persona tiene esas sensaciones, esos sentimientos, es porque le está pasando en ese momento, no es como que planeas el dolor o así, y tratar de sacarlo de la nada era bastante difícil, me tuve que acordar de muchas cosas. Lo que más me gusta de Lloyd es que es un personaje que va madurando a lo largo de la película, tú empiezas a ver la película y ves que es un adolescente normal como cualquier otro y al final termina descubriendo que no necesita nada más, no necesita opiniones externas, no necesita armas, no necesita nada para lograr lo que él se proponga. Empecé a tomar clases de doblaje con un maestro, la verdad, buenísimo y me di cuenta que no era tan sencillo, o sea, que no era nada más te paras frente al micrófono y empiezas a hablar, sino tenías que imprimir muchísimas cosas y sacar emociones de todos lados para poder hacer un doblaje correcto. Sí, la verdad que sí, yo quedé súper feliz, súper fascinado con el trabajo de doblaje. No, de doblaje no, no tengo otro proyecto así, pero la verdad es que ahorita estoy muy feliz por hacer a Lloyd porque además de que es el protagonista, es un personaje que le va a dejar muchísimo a las personas. Fíjate que hay una escena al inicio donde estoy hablando con mi mamá y me recordó mucho a conversaciones que yo tenía con mi mamá antes, entonces esa fue de mis escenas favoritas porque además era muy cálida y creo que muchas personas se van a identificar en ese momento con la escena.